El Grupo Clarín no perdona a Tinelli, el Charri fue el elegido para la venganza. Ayer veíamos como en Showmatches le apagaban la reputación a Cablevisión, la empresa de cable del Grupo Clarín. ¿Puedo tomarme una licencia? Sí. Quiero pedir a la gente del cable que yo tengo, que pago por mes, que por favor me lo ponga el cable. Hoy llamé cuatro veces, hace una semana que no puedo ver ni qué cara tengo en este programa. Una señorita Nora, que parece una máquina de grabar, habla todo, sí señor, sí señor, y no hace eso, una poronga. Los cables son dos que están juntos, no lo voy a nombrar, pero es un monopolio de televisión. Entonces tenés que dar el servicio porque yo te lo pago. Es la gente de Cablevisión. Además atienden en Córdoba, parece que te hablarás con otro país. No, no, pero vamos a hablar, tenemos amigos, sí, son amigos, la gente de Cablevisión. No, ¿qué dice Salomone? ¿Cómo? Mañana, es cliente nuestro. Es lo que me dicen ellos hace 15 días. Yo también tengo un kilómetro. ¿Mandamos un beso a la gente de Cablevisión? No, yo no, yo no, que me den el cable. Poneme el cable, Norita, Norita es la empleada. Se hace la pelotuda, pero es una empleada. Y este bloque lo auspicia Cablevisión. No, 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 bueno. Bueno, bien, mandamos un beso. ¿Cuándo viene la publicidad de Cablevisión? Venía. Faltan cuatro meses. Cuatro meses faltan para que el grupo Clarice tenga que ajustar a derecho. Y tenga, entre otras cosas, que comenzar el proceso de desinversión al que está obligado por ley y al que la Corte Suprema ya no le dejó más chances. Están bastante nerviosos. Y entre otras cosas, seguramente, no sé lo que, no me atrevo a decirlo, pero probablemente a Gazaya algún mensajito le llegue. Igual. Hoy apareció la respuesta del grupo Clarín al programa de Marcelo. Agarrándose de las declaraciones de Pablo Echari, las cuales se exhibieron durante todo el día en primera plana desde su página web, aprovecharon para sacudirle la grilla a Showmatch. Clarín.com, 9 de agosto de 2012. Clarín Espectáculos. Pablo Echari. Vivo con alegría que Gradó le ponga los puntos a Showmatch. El actor fue muy duro. Vivo con alegría que una ficción le ponga los puntos a un programa que pica carne y busca traer carne para triturar. ¡Durísimo!